Habrá gente que esté pensando que instalar una caldera de leña teniendo una finca para poder recolectarla es el sistema más barato que hay. En realidad sí lo es, pero la caldera y toda la instalación te la tienen que montar de tal manera que no debe de problema, porque son calderas que generan muchísima inercia y muchísima basura. Y lo de la inercia, sobre todo cuando se va la luz, las bombas circuladoras dejan de bombear y de mover ese agua y se te sube muchísimo la temperatura y te puede provocar una fisura en el hierro fundido o en las chapas, dependiendo del modelo, como le ha corrido a mi amigo el de almendral. ¿Y qué sucedió? Pues muy simple, el instalador cometió un error, montó el vaso de expansión sin su soporte, no lo sujetó con un soporte, una escuadra a la pared, se confió de que la soldadura iba a sujetar los 18 kilos de vaso de expansión, y claro, 18 kilos de vaso de expansión, 18 litros, que más o menos equivale, reventó la soldadura y empezó a salir el agua de ahí. No fue suficiente con que saliera el agua, que su instalación ya venía con un sistema de llenado automático para que nunca se quedase sin agua. ¿Qué sucede cuando metes agua fresquita en un sistema que tiene expulsión como sistema de seguridad? Una válvula de seguridad que a 90 grados empieza a eliminar la temperatura, extrayendo el agua del circuito, y el sistema de llenado mete agua fresquita. Si hace eso con la caldera a máximo de temperatura, ¿qué te va a suceder? Se te raja, se te raja, tiene que raja en algún sitio. Por eso los sistemas de llenado automático tienen que pasar a través de algún dispositivo que caliente ese agua un poquito y que no meta demasiado, que sea poca la cantidad, para que le dé el tiempo al hierro fundido a ir rebajando esa temperatura sin fisuras. Ahí está el sistema de llenado automático, que va directo al retorno de la caldera. Y que bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Mi amigo el de Almendral tuvo que cambiar la caldera, porque claro, la reparación le valía más o menos... No es que le valiera, es que le cobraban más o menos lo que valía la caldera. Así que... Adiós, adiós. Si tú conoces algún sistema de estos, que he visto unos cuantos, y crees que debemos subirlos al canal de mi amigo Arregla Calderas, pues lo ponéis en los comentarios. Si te ha gustado, le das al pulgar hacia arriba, y si ves algún fallo en el vídeo, me lo dices. Esa chimenea que no está forrada, ese acumulador que no tiene su vaso expansión, todo, todo, contármelo todo. Que a mí me encanta. Qué mala suerte tienen algunos, creyendo que van a ahorrar con la leña, y al final, se les va la paga del final de año en una caldera nueva. Ay, señor. Gracias.